¿Qué es el control absoluto del presidente Martinelli y los diferentes órganos del Estado? Vamos a conversar con ellos sobre la reglamentación del procedimiento para la recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente paralela, porque entre los partidos de oposición y la sociedad civil organizada hemos estado conversando sobre la posibilidad de participar en este proceso de convocatoria. Bueno, los representantes de los tres partidos políticos de oposición hemos escuchado con detenimiento las inquietudes de los magistrados del Tribunal Electoral con respecto a las preocupaciones sobre la pureza de las elecciones en el 2014, las denuncias que hicieron el día de ayer de la posibilidad de un fraude son acusaciones e inquietudes muy graves que los tres partidos políticos compartimos con los magistrados del Tribunal Electoral. Le hemos manifestado nuestro respaldo por la trayectoria que ha tenido el Tribunal Electoral en los últimos 22 años. Nos preocupa enormemente lo que está sucediendo y vamos como partidos a defender en conjunto la transparencia de las próximas elecciones y a la independencia del Tribunal Electoral. La posición del PRD es similar a la que ha expresado aquí el diputado Blandón, preocupado realmente por la situación en que el presidente Ricardo Martinelli quiere asumir el control de todas las instituciones y el Tribunal Electoral no escapa a esas pretensiones y eso definitivamente va a tener un impacto muy pero muy negativo en los ejercicios electorales que tenemos por delante y de lo que se trata es que se busque una solución a este problema y creemos que lo mejor es el diálogo, que lo mejor es la concertación de ideas entre todos los partidos incluyendo al propio cambio democrático porque es el país el que puede sufrir en caso tal de que no se le ponga un freno a estas pretensiones. Gracias.